Tau Tau Oye, acá ya están Acá están todas las luchas por si acaso Tú me dices si me meten a mano ¿Cómo es? Ya están todas, ¿no? Así que... ¿Qué? ¿Sanunciar las rayadas? Este... Sí, pues, ¿no? Ya, ya... Espera, me voy a peinar Me voy a peinar porque si no va a parecer trombo de sur Jajaja, mal criado Ya, está bien, está bien El imperio va a caer No saltan Coyar Espero que me agravo yo, así nada más Regraba tú, ptero Ahí, para que salga Para que salga, hacer la broma Para darle caballita del material Jajaja, a ver, espera Déjame prenderme esta vaina Oye ese? Hola Azo, azo Y así entra Ya, escúchame Negro, ¿cuántas? Ya, escúchame, va a ser El anuncio de las llaves, digo, cada una de las luchas Y luego ponemos la imagen de... De los encuentros después que ganan toda la baile Sí, porque... Ponte un nombre, hay que ponerte un nombre Una de ganador, hermano Ya está rankeado, ya está con todas las... todas las de ganar, sorry Estaba No, ya no, ya Pero el hecho que esté ganando no significa que esté muy nivel Está fuera del fogor, hermano Estás con la misma vaina del... del traía, compadre Uy Hasta ahorita se prende la llamada Puta de... con que se te vaya así, no es mala onda No, no es mala onda Él era una promesa importantísima Yo siempre lo dije Pero ahora me doy cuenta que hay otro chico que está mejor Caso reutil, que esté yendo un paso más arriba que él Tiene que... Que vive la realidad Oh, ya, de verdad, espera, pero no es mala onda Oh, ya, de verdad, espera, espera, no es mala onda Es... A ver... Por